El empresario entoqueño Hernán Moreno desde hace dos décadas se desempeña como la cabeza de la empresa Furel, compañía de ingeniería eléctrica, que además es una de las más importantes accionistas de EPM y UNE. Furel es una empresa que tiene varios años en el mercado inicialmente como contratista de cableado estructurado, de instalaciones eléctricas, de redes de voz y datos, etcétera, etcétera, pero después dio el salto y empezó a ser también contratista de obras civiles. Gómez cuestionó el por qué Hernán Moreno también tiene relación y nexos de negocios con reconocidos políticos antioqueños. Y si no sabía además que es el mayor contratista de la empresa de seguridad urbana de Medellín. O sea, hay una serie de interrogantes, pero yo tengo muchos interrogantes sobre el papel de este señor en las universidades, en los negocios, en las cosas de licores, en las relaciones de los negocios del señor gobernador. El empresario Hernán Moreno fue capturado en Armenia. La Fiscalía investiga un supuesto detrimento patrimonial por 20 millones de pesos en diferentes obras no ejecutadas de la capital del Quindigo. Por el caso, fueron capturadas otras tres personas.